No, pues muy fregón, la neta. Me parece que es maravilloso. Encuentro que tener eso en Latinoamérica, el único estadio de Latinoamérica que va a recibir tres finales o tres veces el Mundial, lo encuentro un honor, sobre todo para México, pero también para Latinoamérica. Pues va a ser histórico y es muy bueno para México. Y creo que puede ser bueno para México en estos momentos, sobre todo. Primero, qué envidia, ¿no? Que me hubiera gustado, pero en Lima estamos muy lejos todavía de lograr. Muy bien, muy bien. Claro que sí. Me parece muy bien. Ojalá que para ese entonces Perú se vuelva a clasificar y seguro que voy a venir. Tres veces mundialista es la emoción de mexicanos y mexicanas e incluso turistas tras la noticia de que el Estadio Azteca será nuevamente sede para 2026. Rodolfo Dorantes, tú andas por el Coloso de Santa Úrsula. Hola, ¿cómo estás, Yuri? Qué gusto saludarte a todos. Muy buenas tardes. Efectivamente, pues la FIFA dio a conocer ayer precisamente estas 16 sedes de la fiesta de fútbol de 2026 que organizará conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá, entre ellas el Estadio Azteca, que batirá un récord, Yuri, del mayor evento futbolístico global al ser sede en tres ediciones. Este estadio fue creado en 1966, ya cumplió sus 56 años de edad y tiene capacidad para poco más de 87 mil espectadores. Está ubicado en la zona sur de la ciudad y fue sede de los Juegos Olímpicos en 1968, de la fiesta de fútbol en 1970 y 1986. Ha sido testigo de eventos políticos, religiosos, como la visita de Juan Pablo II, deportivos, por supuesto, y musicales. Por supuesto, los amantes del fútbol están de plácemes con esta decisión de que la Casa de las Águilas de la América se convientan de nueva cuenta en sede mundialista. Lo que tenemos que informar, Yuri, por supuesto, nosotros estamos muy pendientes. Y muy emocionados. Gracias, gracias, Rodolfo. Pero no va a ser la única sede, mi querido Veranza. Cuéntanos. ¿Cómo estás, mi querida Yuri? Excelente tarde de viernes para todos. Así es, el Estadio Azteca hará historia, dos veces recibiendo juego inaugural y dos veces final de Copa del Mundo. Y ahora todavía con la esperanza de poder recibir el partido inaugural de la próxima edición, después, claro, de la de Qatar 2022. Pero, como bien dices, no es el único estadio de nuestro país. Se confirmó lo que se esperaba, a pesar de los rumores, el Estadio BBVA de Monterrey, el gran estadio de Rayados y el Acron de las Chivas también tendrán partidos mundialistas. Y esa información la estaré ampliando más adelante. Pero histórico para nuestro país, recibir Copa del Mundo por tercera ocasión, mi querida Yuri. Que son hermosos también el BBVA y el Acron, los dos. Pues qué buena noticia. Y finalmente, pues países con tanto amor como México por el fútbol, volverán a ser sede de una justa mundialista. Muchas gracias, mi querido J. Severaza. Más adelante, no solo un mundial, también unas olimpiadas. Ahorita le contamos. Y ayer le contré sobre otros papás que buscan apoyo para los 13 bebés que vienen en camino. Ya tenían seis y ahora vienen 13. Maritza, la esposa del bombero del Estado de México, que será papá, podría romper el récord Guinness de embarazo múltiple. Y hasta el momento, la marca la tiene una mujer de Mali, quien dio a luz a nueve bebés en el 2021. Los nenes acaban de celebrar su primer cumpleaños. ¿Y qué cree? Todos están sanos, salvos y ya hasta están gateando. ¡Guau! ¡Híjole! ¿Cómo le hacen? Porque si uno cuesta millones en cualquier país del mundo, imagínese ahora con 13 que tendrá esta familia. ¡Ay, qué barbaridad! En otros temas, en Chihuahua la violencia no para. Un ataque armado en un restaurante de Ciudad Juárez dejó varias personas lamentablemente fallecidas. Salvador Gómez, tú tienes los detalles. ¿Qué tal, Yurida? Te saludo desde Chihuahua para informarte sobre los avances de la investigación de la masacre ocurrida el día de ayer en Ciudad Juárez, dentro de un restaurante de la localidad, donde dos sicarios entraron a ver un fuego en contra de cuatro personas, quitando la vida a dos mujeres, dos hombres. En ese momento se dijo que la quinta víctima era un trabajador del lugar. Sin embargo, el día de hoy se confirmó que está herido y está recibiendo atención médica en un hospital. También para decirte que una de las víctimas tenía antecedentes penales en el 2014, donde fue detenida con armas y droga junto con tres personas, de las cuales dos también ya fueron asesinados en Ciudad Juárez. También para informarte que el día de hoy citaron la rueda de prensa para dar más detalles, sin embargo, fue cancelada porque la misma gobernadora María Eugenia Campos decidió estar de cerca en los detalles de la investigación. Los cuerpos continúan en el servicio médico forense y no han sido entregados. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Salvador. Más adelante, ¿a favor o en contra de las corridas de toro usted? Porque Morena quiere someterlo a consulta aquí en la Ciudad de México. Ahorita le cuento. Las agresiones en salones de clases aumentan en toda la República. Uno de estos casos es el de Juan Pablo. Su familia clama justicia por este chavo que tiene 13 años. Fue el pasado 6 de junio cuando dos adolescentes de la telesecundaria Josefa Vergara en la comunidad de El Salitre, en la capital de Querétaro, rociaron de alcohol y prendieron fuego a Juan Pablo, uno de sus compañeros de clase, a quien le provocaron quemaduras de segundo y tercer grado en sus piernas. El padre del menor asegura que ya no se trata de un caso de discriminación. Para mí ya no fue accidente, ni mucho menos bullying, ya fue un intento de asesinato. Señaló que el acoso en contra de su hijo ya venía tiempo atrás, pero la escuela no hizo nada. A partir de febrero ya no se quería presentar a clases, pero no sabíamos el motivo porque no nos quería decir. Que nomás que si lo cambiáramos de salón y de maestra, que sí iba a continuar su estudio. Nos dimos cuenta que hasta la propia maestra le hace bullying, no más porque somos de raza otomíes. Después de que Juan Pablo fue quemado, la maestra del menor decidió no llamar a emergencias y le recomendó ponerse cebolla en las quemaduras. Cuando sucedió esto, la maestra no nos permitía que pusiéramos denuncia. Ella dijo, vamos a poner una carta de un acuerdo, un convenio. Por ello es que además de la acción que se sigue en contra de los jóvenes, también denunciaron a la docente. Son líneas diferentes. El primero es lesiones dolosas. Quienes están como investigados son los dos menores de edad, de 13 años. Ya estamos generando la nueva denuncia, pero será en contra de la maestra para ver si su omisión o su conducta representa algún hecho delictivo. Y una tercera línea es una cuestión administrativa y esto es una responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, los culpables podrían no pisar la cárcel, pues la ley los protege. Si hubieran tenido 14 años, ya podemos hablar de una posibilidad de una reclusión en el centro, en el tutelar. Juan Pablo ha sido intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones y aún resta una tercera, por lo que permanece internado en el Hospital del Niño y la Mujer de la ciudad de Querétaro. Para Imagen, Ricardo Sánchez. Y en Chiapas, nueve personas morieron y 28 resultaron heridas luego de que volcara el autobús en el que viajaban. Este accidente ocurrió sobre el tramo carretero Tila-Chiapasteapa, Tabasco, a la altura del poblado Belisario Domínguez. Equipos de emergencia llegaron a la zona mientras que las personas lesionadas fueron trasladadas al hospital. Y en Zacatecas, Noche de Copas, termina en terrible tragedia. Como 10, 12 jóvenes se ensañaron con una persona y la mataron a golpes, de hecho, adoquinazos que sucedió aquí en Loreto. De veras, como sociedad, tenemos que preocuparnos. Ahí no es cuestión de que hubiera tenido que estar ahí la policía o la Guardia Nacional. Ahí son cuestiones ya de valores, son cuestiones que estamos perdiendo. Tenemos una responsabilidad los adultos como padres de que estos jóvenes estén actuando de esa manera. Y ahora acompáñenme a darle la vuelta al mundo. Iniciamos en Estados Unidos dos personas muertas y una más herida fue el saldo de un tiroteo ahora en una iglesia de Alabama. La policía local señaló que el presunto tirador ya fue detenido, pero que todavía se desconocen los motivos de este ataque. En lo que va de este año, más de 20 mil estadounidenses han muerto a causa de la violencia por armas de fuego. Y en Reino Unido aprueban la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. La defensa del fundador de Wikileaks señaló que es un día negro para la libertad de prensa, por lo que van a apelar esta decisión. En Estados Unidos busca juzgar al australiano por espionaje y podría condenarlo hasta por 175 años de cárcel si es declarado culpable de la publicación de documentos clasificados. Y en la última parada, vamos de regreso a Argentina. Este pasajero colombiano tomó una decisión muy peculiar para evitar el pago por exceso de equipaje antes de abordar un vuelo a Bogotá. El astuto viajero comenzó a ponerse ropa, sí, ropa encima suyo para aligerar el peso de su maleta en el check-in. O sea, míralo, calzón sobre calzón sobre calzón. Ahora que se comparaban las fortunas en los términos de estadios aztecas, Yuri, hoy entrevisté a John DeLuisa, el presidente de la FemexFood, para hablar de la dimensión económica del Mundial de Fútbol 2026, en donde México obviamente juega un papel clave, por lo que invertirán 150 millones de dólares en el estadio azteca para remozarlo, dejarlo a punto y que rompe el récord de ser el único estadio en donde se han celebrado tres Copas del Mundo. Además, esto fue lo que me dijo John con respecto a la derrama económica esperada. Por cada sede, si le sumamos todo lo que es gastos de restaurantes, de bares y otros tipos de consumos, de ahí es donde podríamos esperar que se generen más de 500 millones de dólares en la derrama económica durante el Mundial. Más toda la inversión, estos 150 y algunos pocos millones en los otros estados que están a punto, así que bueno, pues interesante porque va a ser una fiesta que va a generar cierto momento no económico. Sin duda alguna. Gracias, Rodrigo. Gracias. Un milagro de nuestros paisanos es el reconocimiento de López Obrador a la importancia de las remesas que envían desde Estados Unidos a México. Precisó que en 2021 hubo un récord de 51 mil millones de dólares, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos de México. Vaticinó que este año es muy probable que se llegue a la cantidad de 60 mil millones. Y asegura López Obrador que no van a aumentar los precios de las gasolinas, el diésel y la luz. Señaló que pese a que hay sectores de la opinión pública que señalan que un incremento es inminente y la inflación es un problema grave, su gobierno está haciendo lo que les corresponde para controlarla. Agregó que los subsidios a estos insumos se mantendrán al menos durante lo que resta del año. Y si usted quiere irse adentrando al metaverso y de paso hacerlo de forma gratuita, pues esto le interesa mucho. Es viernes de Bitfluencer. ¿Quieres conocer el metaverso? Pon atención porque ahora tendrás la oportunidad de explorar y experimentar con tecnología de realidad virtual totalmente grave. Meta, el corporativo de Facebook y Centro, se unieron para crear Snap to Grid. Se trata de una instalación artística inmersiva para vivir el metaverso y descubrir herramientas tecnológicas que ayuden en campos como la arquitectura, el diseño y medios digitales. En esta experiencia podrás sumergirte en un mundo digital que se va transformando en tiempo real mientras lo recorres. Al ingresar te proporcionarán un kit de realidad virtual proporcionado por Meta y ser parte de esta experiencia no tiene costa. Esta instalación ya está disponible en estos horarios a partir de esta semana y hasta el 30 de septiembre. Solo debes registrarte previamente en esta página con tu correo electrónico. Organízate con tu familia o amigos y no se pierdan esta oportunidad de vivir el metaverso. Soy Rodrigo Gómez, nos vemos en el próximo Bitfluencer con más tecnología útil para la vida diaria. Son maestros, padres de familia y alumnos. de un colegio de bachilleros que bloquean la caseta de la venta en Acapulco. Así que piénseselo si pensaba irse de fin semana. Exigen cambio de modalidad en la escuela y la construcción de un predio. Un grupo de turistas los encaró y terminaron también los empujones hasta con los elementos de la Guardia Nacional. Tras varios minutos de bloqueo, los turistas aventaron los carros contra los manifestantes, por lo que se reabrió la circulación. Pero bueno, es que hubo bronca, hubo bronca. Ya volvemos. ¿Y cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos, Adri? Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ayer se formó la depresión tropical 3E al sur de Guatemala. Durante esta mañana se fortaleció a tormenta tropical Celia y se ubica al sureste de las costas de Chiapas. Se espera mantenga una trayectoria paralela a costas nacionales. Sin embargo, sus bandas nubosas estarán generando lluvias intensas en Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y lluvias fuertes en Oaxaca, Campeche y Yucatán. Estas podrían generar incremento de los niveles en los ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, además de viento y oleaje elevado. Por otra parte, el huracán Blas se aleja lentamente, aunque su circulación aún provocará lluvias fuertes desde Guerrero hasta Nayarit, además de oleaje elevado y rachas fuertes de viento en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. Y en contraste, continuamos con altas temperaturas hacia la porción del noroeste de territorio nacional, temperaturas que inclusive estarán superando los 40 grados, así que hay que tomarlo en cuenta. También tenemos lluvias en otras zonas, hacia algunos puntos de Baja California, perdón, en Sonora, en partes de Chihuahua, algunos puntos del oriente, también hacia parte del centro del país, hay que tomarlo en cuenta, pero como podemos ver, las más significativas estarán concentrando hacia parte del sur y del sureste. Específicamente, cómo estarán las condiciones los próximos cinco días en algunos puntos para la Ciudad de México, 25 grados para las próximas horas, con probabilidad de tormentas, no descartamos la presencia de granizadas. Van a continuar las precipitaciones, lo que resta del fin de semana y parte de la próxima, con máximas de 24 a 23 y temperaturas mínimas en 13 grados. Para Los Cabos, cielo despejado con máxima en 35, sábado y domingo con cielo parcialmente nublado, máximas en 34 y 31, lunes y martes máximas de 32 a 33, con temperaturas mínimas de 23 a 24 grados. En Acapulco, 30 grados para el día de hoy, con un cielo nublado, continúa las precipitaciones sábado, domingo, lunes y martes con máximas de 31 y 30 y temperaturas mínimas de 24 a 25 grados. Y en Playa del Carmen, 30 para el día de hoy, con probabilidad de tormentas que se mantiene sábado, domingo y lunes. El martes ya esperamos un cielo parcialmente nublado, con máxima en 32, la temperatura mínima será de 25. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, Yuri. Regresamos contigo con más información. Muchas gracias, Adri. Presenta López Obrador, decálogo de acciones en la lucha contra el cambio climático. Durante su participación en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Acción Climática, destacó la modernización de plantas hidroeléctricas, la creación de parques solares en la frontera México-Estados Unidos, así como la modernización de Pemex. Y este otro punto. También nos sumamos al compromiso colectivo de las principales economías del mundo para alcanzar en 2030 el objetivo de producir el 50 por ciento de vehículos de cero emisiones contaminantes. Pues el compromiso ahí está, queremos ver las acciones para lograrlo. En Oaxaca, con marcha colectiva, se exigen justicia para Jessica. Su cuerpo fue hallado a unos metros del Palacio Municipal. ¡Quieres ir, mi niña! ¡Aquí está tu camina! Esta fue la consigna de la madre de la joven mixteca de 19 años de edad, Jessica Velasco, durante la marcha que recorrió las principales calles de Santiago y Olomecal para pedir justicia por su asesinato ocurrido en este municipio de la región mixteca de Oaxaca. El cuerpo de Jessica, estudiante de primer año de la carrera de Medicina y Salud Comunitaria de la Universidad del Bienestar Benito Juárez, fue localizado en el centro de este municipio, a unos 200 metros del Palacio Municipal. Al gobierno, a nuestras autoridades, que este caso no sea un carpetazo más, que se le dé el seguimiento y exigimos justicia. La marcha culminó en el Palacio Municipal de Yolomecal y ahí el reclamo fue conciso a las autoridades federales y estatales. ¡Señor presidente! ¡Señor gobernador! ¡Que vengan a la cárcel! ¡Aquí se lloró a dos! Las compañeras de Jessica hablaron de los riesgos que viven a diario como estudiantes foráneas que tienen que recorrer solas las carreteras de la mixteca. Nos genera miedo. Tenemos miedo porque pudo haber sido cualquiera, pero por otra parte también nos llena más de coraje. Para llegar a la universidad, Jessica recorría en transporte público un tramo de 10 kilómetros desde su pueblo, San Pedro, Mártir, Yucujaco. Por el horario, que ya salía muy noche, últimamente se empezó a quedar uno que otro día. Pero pues mi sobrina, ella era una niña muy tranquila, muy estudiosa. Tenía muchas esperanzas de triunfar, muchos deseos de ser alguien en la vida. La mamá de Jessica se dedica al trabajo del hogar y el papá al campo que le permitía obtener ingresos para costear la carrera de su hija. La Fiscalía de Oaxaca informó que comenzó una investigación por el delito de feminicidio y adelantó que el cuerpo no presenta signos de violencia visibles a reserva de lo que dictaminen los peritajes. Para Imagen, José de Jesús Cortés. ¡Esta es tu lucha! Diputados capitalinos de Morena propusieron que se someta a consulta pública si se prohíben o no las corridas de toros. Con esto, el Congreso ya no tendría que votar en el pleno dicho dictamen. Al respecto, legisladores de oposición se negaron argumentando que no se pueden someter a consulta a los derechos de los animales, mientras que en Nayarit se marcó un precedente importante luego de que la Suprema Corte invalidara el decreto del Estado que declaraba las corridas de toros y peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial. Esta sentencia marca un precedente. El abogado consideró que esto sienta un precedente y abre la posibilidad de que puedan llegar a desaparecer las corridas y peleas de gallos en un futuro. Por su parte, Héctor Medrano, matador de novillo y presidente de una peña taurina en Nayarit, se manifestó en contra de la resolución. Creo que esto, si lo ponen en la mesa, tiene por ahí algún peso político, alguna venganza de carácter político. Indicó que nadie puede querer más a un toro que un torero. Nadie puede querer ni amar al toro más que el ganadero o más que el mismo torero. Como crueldad, no, porque la vida en sí lo es. Es el único espectáculo, ejemplo de la división del trabajo en la formación del hombre. Es lo más pegado a la naturaleza. Para Imagen, con información de Carla Méndez. En otros temas, ya fuimos a la Azteca. ¿Qué está pasando en Guadalajara? Está bien si nos va a ayudar con la economía, ¿no? Es más nuestro país, pues, aquí todos somos bien, gente cálida. Que le van a echar las ganas, porque es que cuando juegan cada México siempre los eliminan, pero para el que viene va a ser bueno. Turistas, economía, hacer una buena ayuda para Guadalajara. Así mostraron los tapatíos su emoción por la máxima fiesta del fútbol. Tendrán cuatro años para prepararse para recibir a los miles de turistas internacionales que acudirán al Estadio Acrón en 2026. En Chiapas, rescatan a más de 360 migrantes, entre ellos 60 menores que viajaban en el interior de la caja de un tráiler en el municipio de Raudales, Malpaso. El aseguramiento se llevó a cabo por elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. En el grupo se encontraban personas de Bangladesh, Cuba, Honduras y Guatemala. Y en el peregrinar de miles de migrantes a Estados Unidos, la figura paterna ha quedado completamente en el olvido. Las mamás son la figura central en las familias. En tan solo un albergue de Tijuana, el Ágape, se calcula que existen más de 400 niños, niñas y adolescentes que viajan acompañados solos de sus madres. La figura paterna quedó atrás. Algunos migraron antes, otros con la figura del padre, ausente. Yo le doy gracias a Dios porque mi papá está vivo. Allá se quedó y también peligra. Me da miedo también de que le pase algo, de que si yo paso y regreso ya no lo vuelvo a ver o así. Belinda viaja acompañada de sus hermanos y madre. Huyeron de Guerrero por la desaparición de uno de sus hermanos. Y para la mamá de esta joven de 16 años, la vida no ha sido fácil. Pues difícil, pero yo he tratado de echarle ganas por mis hijos. Porque yo decía, yo no puedo caer. Yo veo a mis hijos, yo quería. Dije, ya para mí, no es vida ya para mí. Porque se llevaron algo de mi vida. Y yo dije, pero tengo que volver, porque sé que tengo estos que están chicos. El Día del Padre no es una fecha que se celebra en este albergue. Para el coordinador de este lugar, en la mayoría de las familias, la madre es la figura central que representa la paternidad. Josué es otro niño de tan solo 11 años de edad. Apenas recuerda la figura de su padre. Muy dura para nosotros. Porque no tenemos a ningún papá y solo tenemos a mi mamá, a mis hermanitos, con mi amigo. Ella es mamá y papá para nosotros. El modelo migratorio ha cambiado. Ahora no solo migran los hombres solos. Hoy familias completas busquen ingresar a Estados Unidos con o sin papá. Informo para Imagen, en Tijuana, Yolanda Morales. Y luz verde a vacunas contra COVID-19 para bebés y menores de 5 años. La Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, autorizó las de Pfizer-BioNTech, esta vez en tres dosis para menores de seis meses a cuatro años, así como la de Moderna en dos dosis para pequeñitos de entre seis meses y cinco años. También aprobó la vacuna Moderna para niños y adolescentes de seis hasta diecisiete. Y recuerde, vacunarse es importante para seguir combatiendo a COVID. Ayer México reportó por segundo día consecutivo más de nueve mil nuevos contagios de coronavirus, además de sesenta y nueve muertes. El miércoles se registraron nueve mil cuatrocientos cincuenta y dos casos positivos y veintinueve defunciones. El martes se rebasaron los ocho mil contagios y hubo treinta y siete muertes. Mientras el lunes los números fueron bajos con mil seiscientos ochenta y ocho casos. Y en otros temas, tras el enfrentamiento entre delincuentes y policías en Texcaltitlán, al sur del Estado de México, escuche. Emiten ficha de búsqueda de uno de los sujetos detenidos. La familia de Hailey y Jesús N. reportó su desaparición un día antes de la balacera. Mientras que la Fiscalía Mexiquense lo buscaba, él permanecía detenido. Sin embargo, está señalado como presunto integrante de la familia michoacana. Y en Oaxaca, autoridades del IMSS supervisan unidades médicas en Huatulco con el fin de fortalecer y hacer más eficientes los servicios sanitarios en la región. El director del Instituto, Zoé Robledo, señaló que se atenderán los requerimientos de las diferentes áreas para brindar atención de calidad de la población. Platicó con el personal para conocer sus inquietudes. Junto con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, revisó la funcionalidad y requerimiento de las unidades. La última y nos vamos. Admiten a trámite el amparo de César D. para llevar su proceso en libertad. Será el 26 de julio cuando el juez resolverá si se lo concede o no. El exgobernador de Chihuahua está acusado de peculado y asociación delictuosa. Por lo pronto, permanecerá preso en el Centro de Readaptación Social Aquiles Cerdán. Ya nos vamos a las 9 de la noche. Yo lo espero en Imagen Radio y el lunes aquí a las 12 de la noche. Mientras tanto, aprovecho. ¡Gracias!